Yo tengo que decirte la verdad Aunque me parta el alma No quiero que después me juzgues mal Por pretender callarme Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Tú sabrás un día perdonar Esta verdad amarga Te ruego por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Tal vez mañana sepas comprender Que siempre fui sincero Quizás por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Te ruego por los dos Te ruego por los dos Que sangrará la herida Por una eternidad Quizás mañana sepas Que siempre fui sincero Que siempre fui sincero Teiro por la alegría Que siempre fui sincero Música Gracias por ver el video.